Poeta Lika en la fiesta fantasma presentando Edgar Cooper Lika en la fiesta fantasma presentando Edgar Pero te voy a dar mi vuelta en ti ¡Freedom! Te voy a ring the bell ¡Freedom, your rock! ¡Freedom, it's hard! ¡Freedom! Te voy a fist and yell ¡Freedom, your rock! ¡Freedom, it's hard! ¡Freedom! ¡Freedom! Te voy a playa en gaga de tu ivory tower ¡Back off, preacher! ¡I don't care if they decide today! ¡I ain't no angel! ¡But I've never felt better! ¡We're a make-up-hift generation! ¡We're not as stupid as you want to make us! ¡You better leave us, man! ¡Cos your shows can't take us! ¡Nobody better tell you How to take your life Or you gotta do it on your own ¡Freedom! ¡We're gonna ring the bell! ¡We're gonna ring the bell! ¡We're gonna ring the bell! Entonces es un trabajo pues para ustedes y para el público Y finalmente tenemos el conversatorio en el cual conversaremos con los colectivos Nosotros muy importantes son reuniones en cuestiones como público y es lo que ustedes requieren como termino de este circuito para nosotros recordarlo porque esta reunión tiene como fin juntar la idea Aplausos Soy diseñador Yo mis poemas así no, como son mis diseños alusivos a cada escrito Entonces comencé a escribir sobre lo que me gusta de cada tema por ejemplo el tema de los ovnis el tema de los homúnculos generalmente el misterio en general el misterio en general sobre posesión sobre los ovnis sobre el canibalismo y fue así que luego de este estudio ya que tendré junto con Camión Poemas el grupo, el movimiento Poetálica y con ese grupo aquella que fue el volumen 3 el volumen de la corte 3 en que también habría panorama de ciencia ficción que los cuentos oemas que es entre mitad, el cuento mitad, el poema y a la vez que con el cultivo Poetálica llegamos a los pancines de Poetálica fuimos a rendir un homenaje a nuestros padres Poetálicos porque era Martín Aranjo de su tumba Clemente Palma también casi muy poco me lo recuerda que es el escritor de los cuentos malevos Entonces voy a leer un poema alusivo para la escuta, para la educación he escogido uno que tiene que ver como el vampiro que es el vampiro que se llama baño globular y suena más o menos así que es la vida es el comienzo del amor que es el amor es el fin de la existencia y que es la existencia es la continuidad de la sangre y que es la sangre en la fuerza de la existencia tu cuello se transgula tu sangre se coagula preciosa sangre no haga mala sangre gloriosa y liquidosa letra de poder de vida tu sangre espesa me besa tu ojo inyectado de venas da mirada hacia el mar sangre globular dando un baño a diariosos extraídas y ofrecidas vertidos de cuellos polimontos torturados y abuelcados un luchazo de ti en lo que desee que la espesura de tus lóbulos rojos y la brillantez de tus lóbulos blancos envuelvan mis huesos atrasen mis músculos mordidas sin parar clavando y llevando dos morales andando y una lengua colgando tu líquido brota caliente la bañera ya tibia me unto de tu esencia no invoca nada de ti me bebo tu estirte mozo sirve de otra copa para mis labios destrozados de gota a gota de agosto todo el consumo que absorbe que el manjar de tus plaquetas se coaguren en mi garganta dejad que los males de tus arterias y venas sean una dulce carótidas y coronarias palpitas al compás de mis comisuras chupadoras te voy veniendo y tu vas pareciendo mi ser enloquecida te esta agradecida perdonad a este vampirejo canariasco gracias por el baño globular que hay que decir sin ocular gracias a continuación el corte de un poema de chávez de los poemas del amor T2 tiene que ver con el misterio por la casa de Brujado se llama esquina Brujado maldito sea el día de que llegue un buen día este cuartucho placuche de albintes pesados y dolores usados las noches son largas las noches me tormentan con mis hombres despertadas ojeras me cuentan en mi cuarto hay una esquina muy oscura y fría me hablan me miran y dicen que vino por mi me acuerzo en mi cama y la esquina se ilumina mis ojos no quieren ver pero la voz clava del mirar la esquina sigue hablando acerca de cómo me voy a morir me cuentan historias de viejos habitantes del central no puedo huir las cadenas no me dejan mi alma comienza a quemar como la miel lo hace mi piel mis huesos ya estarán ahí girando al porco encadenado de esta cama sucia donde el óxido mancha y la esquina acecha esquina brujada yo te maldito sucia esquina cochina una fecha tiene noche está en el presentimiento y ya te veo brillar y deslumbrar cual agujero negro absorbes todo limpia la habitación del impío y que no quede voy a descondenar sin evidencia ni dolencia desde la esquina brujada jaladme este agujero ponedle fin a mis noches alucinantes gracias amigos gracias 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 en el cual hacemos entrevistas en los temas panormales o sinores o no tienes el cívico por ejemplo los hombres y el Hitler o tenemos sobre esto nos repriamos y así es probablemente cada dos veces sacamos un especial no hay no hay no hay claro la red como el tiempo ya bueno desapareció por el sábio pero cada cierto tiempo yo trato de ir donde pata para clavar un especial en particular sobre dos temas que nos gusta todos lo paranormal la odiología cosas que digo bueno yo antes estaba muy metido en lo que es la odiología incluso salía a a a vigilar a 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 preguitas sobre el tema ahí hay una pregunta de que autor o que autores digamos son los principales que son las que se atrae cada uno de ellos Bueno, por ejemplo de Lovecraft lo que me habla es esos mundos pesadillasos el mundo del Arkham y los seres que él creó en ese mundo que para mí no fue tan un poco influenciado por unos antiguos libros que tuvo y por otro todo yo adoraría al clásico Alan Poe que sus historias de sus pensos de terror también son muy buenas porque se crea en una atmósfera muy especial y bueno, son dos participaciones más importantes autores que yo admiro Gracias por la pregunta ¿También nos la pregunta? Por favor Buenas noches Yo quería saber si Suburro tiene que ver algo con la ufología La patina ¿Tipo correcto? ¿Tienes más de lo tubo? Ah, ya, ya, bueno Sí, digamos Tiene un tipo verdugo de la conservación de Orión Y es un tipo de arte Hay que ver que hay un montón de razas de la gente que nos cita Y que en julio en ese julio ya habla así ¿Tipo correcto? ¿Tipo correcto? Gracias, Erka Poetalica y ChuperTV ¡Sabe! 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 ¡Impresurro! Gracias.